En el puesto número 5 se encuentra Worst Case Z. Es un videojuego de acción en primera persona donde en el rol de un guardia de seguridad de una planta de energía nuclear viviremos una experiencia de supervivencia y terror. El motivo. Uno de los reactores de la central ha sufrido una gran explosión durante el turno de noche. Así y en el estado de shock debemos escapar lo más rápido posible en una oscura y espeluznante batalla entre la vida y la muerte. Este juego fue lanzado el día 15 de abril y está disponible para plataforma PC. En el puesto número 4 se encuentra Final Fantasy IX. Un mítico juego de rol que originalmente se lanzó en Playstation. El título cuenta con una versión moderna para PC que se distingue de sus creadores por una nueva gráfica en HD. Cinemáticas que dejan sin respiración y un universo tan pintoresco como especial. Final Fantasy IX es además una aventura realmente completa a nivel de contenidos. Con un gran sistema de batallas, montones de minijuegos, mucha exploración e incluso opciones tan interesantes como la forja de nuevas armas combinando varios objetos. Este juego fue lanzado el día 14 de abril para PC. En el puesto número 3 se encuentra MXGP2. El motocross de Millestone suma su segunda entrega para sumergir a los jugadores en el rugir de los motores en el polvo y el barro. Este juego incluye varias novedades frente al título anterior. Opciones de personalización en pilotos y vehículos, eventos indoor arena, así como otras tantas. En un juego donde se mantiene el modo carrera y el resto de opciones online y offline. Lo mejor de MXGP2 es sin duda el control de las motos, pues hay que tener en cuenta la distribución del peso para mantener a la vez las dos ruedas y el propio piloto. Así como la mejor forma de utilizar los frenos en las curvas o los diferentes saltos. Este juego fue lanzado el día 12 de abril y tiene un costo de 39,95 euros. En el puesto número 2 se encuentra Dark Souls 3. Tercera entrega y primera original para la nueva generación de la saga RPG de From Software e Iretaka Miyazaki. Adentra a tener un universo lleno de enemigos y entornos descomunales. Un mundo en ruinas en el que las llamas se están apagando. Los jugadores se sumergirán en la atmosférica épica de un mundo de oscuridad. Gracias a un juego más rápido y una intensidad de combate ampliada. Tanto fans como recién llegados disfrutarán de una acción gratificante y gráficos absorbentes. Prepárate una vez más para sumergirte en la oscuridad. Este juego fue lanzado el 2 de abril y tiene un costo de 49,95 euros. En el puesto número 1 se encuentra Quantum Break. Un shooter en tercera persona que combina acción cinematográfica, coberturas y una fuerte trauma argumental. Con las enormes posibilidades que presentan los poderes de su protagonista, Jack Hoyce. Para manipular el tiempo, debido a que un experimento fallido de una máquina del tiempo, ha fracturado el propio tiempo. Y el jugador, como Jack Hoyce, es el encargado de recuperar los pedazos. Mientras lucha por salvar el tiempo, también tendrá que enfrentarse a Monarch Solution. Una despiadada corporación liderada por su antiguo amigo y ahora enemigo, Paul Seren. Jack intentará salvar el tiempo y Paul hará todo lo posible para impedírselo. Este juego fue lanzado el 5 de abril.